Iniciamos con la entrega, categoría, mérito académico y científico. La Asociación de Profesionistas Egresados y Amigos de la UADO hace entrega del premio profesionista Lince en su cuarta edición en la categoría de mérito académico y científico al doctor Alan Alfredo Zavala Norsagaray. Y bueno, de los recuerdos que yo tengo, muy marcados, que pues me motivaron a estudiar esta carrera, a dedicarme a esto, son los recuerdos cuando mi padre nos llevaba a una playa en la bahía de Navachiste y mientras todos estaban jugando, yo andaba explorando por ahí, recogiendo bichos ahí por todos lados, ¿no? Bajaba la marea y me ponía a explorar. Pues yo decidí estudiar la carrera de biología y la oportunidad para mí la tenía pues más cercana a los mochis y recibí mucho impulso, recuerdo en mis últimos dos años en la carrera, me motivaron bastante para que yo aplicara a los programas de verano científico de la Academia Mexicana de Ciencias. Mi idea era ya a la hora de graduarme, irme a Ensenada a estudiar una maestría y yo regresé a Wasabe, regresé a buscar una oportunidad y ahí fue donde yo me empiezo en mi vida profesional, en la producción de camarón. Me encuentro a una profesora de la universidad, ella, la doctora Diana Escobedo, estaba buscando un lugar donde hacer unos experimentos y ahí nos encontramos y me dijo, tú fuiste mi alumno, qué bueno encontrarte aquí y qué bueno ver que estás trabajando y me dice, bueno, en el CIDIR vamos a abrir una maestría, en algún momento podrías estudiar ahí si no te quieres ir a Ensenada. Tardó un tiempo en que se abriera la maestría, pero pues yo ya estaba ahí en el instituto, desde el año 2000 pues he estado trabajando y en ese momento abro la línea de investigación en la que sigo trabajando, que es protección y conservación de la vida silvestre. Tuve ya la oportunidad pues de trabajar con tortugas marinas, que era lo que quería hacer desde niño. La verdad pues me honra mucho que me hayan considerado para este galardón y más pues tratándose de mi alma materno de la universidad. Pues no sé, yo creo que esto es con base en el trabajo que hemos hecho para el conocimiento de la biodiversidad y la protección de las especies en peligro de extinción en áreas naturales protegidas. Sinaloa es muy importante para la conservación de la biodiversidad y ese tema poco se ha, creo que le ha faltado más difusión. Llevar la camiseta a la universidad para mí representa mucho mi alma mater, siempre la tengo muy puesta a esa camiseta. Este grupo de egresados lince están impulsando estas iniciativas y esto realmente es un incentivo más para seguir trabajando. Entonces esto es muy motivante, por lo cual estoy muy agradecido con la universidad y con la asociación de egresados y amigos lince. Son muchísimas personas las que han estado involucradas en mi camino profesional, en mi desarrollo. Pues obviamente primero que nada mis padres que siempre tuvieron la idea de a todos sus hijos darnos una educación. particularmente pues es a mi familia y a todos los profesores en todas las etapas de mi carrera. fuerte el aplauso doctor Alan Alfredo Zavala Norsagray por favor. Lo recibimos en este escenario. Gracias. 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 Bueno, buenos días. Muy difícil poder tener palabras para poder decir en este momento tan importante para mí. Bueno, quiero hacer solamente uso de la voz con el permiso del presidio, pues para agradecer primeramente a mi alma mater, a mis profesores, a la universidad, a la Asociación de Egresados, a mi bolince, y pues obviamente a mi familia, a mi familia, principalmente a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, y todos mis familiares que siempre me han apoyado en este largo camino. Muchísimas gracias, y por la cultura y la libertad. Gracias.